El pantalón de hombro 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 Para esta prensa toca tener el café en un nivel grueso para poderlo preparar Entonces vamos a ponerlo en grueso Entonces vamos a ponerlo en grueso El pantalón de hombro El pantalón de hombro El pantalón de hombro Este es el achiote, el color de eso, el rojito, se lo deja el achiote, es un pigmento natural, no le da ni un pigmento de sabor a ningún alimento, es natural, ni nada, la carne es de la región, entonces especias, la oreja, es muy llorosa, no? Adiós